Música Un importante avance en la entrega de permisos de edificación y certificados de zonificación ha conseguido la Dirección de Obras de Maipú, que fue reconocido por un estudio elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción en que Maipú ostenta el sexto lugar. Este logro se debe básicamente a que en los últimos cuatro años se han incorporado nuevas tecnologías y capacitación del personal para mejorar los procesos comunicativos con los contribuyentes y usuarios. En este sentido, el uso de Internet ha sido fundamental. En el 2008 nos ocupaba el Internet como un medio de comunicación, o sea, podíamos a veces estar tramitando una respuesta normal fácilmente un mes. Hoy en día se demora cinco días. La celeridad de la respuesta también se debe a la interacción informatizada con otras unidades municipales a través de Intranet y del Sistema de Información Territorial de Maipú, SIDMA, reduciendo los tiempos de tramitación interna a 24 horas en la mayoría de los casos. Música Música Música